Yo soy muy cuidadoso al mencionar a alguien en particular, incluso veo noticias regionales y nacionales, tengo todos los días la información de los Twitter, manejo bastante información de gente que hace señalamientos equivocados, falsos, buscando la violencia, promoviendo todo un caos, bueno, falseando la verdad, pues. Bueno, por ejemplo, acá va a hablar un señor por TRT, diciendo que la policía del Estado Táchira y la Guardia Nacional disparó, que la Guardia Nacional ayer atropelló un poco de ciudadanos con los vehículos, con las tanquetas, bueno, diciendo mentiras, pues. Yo puedo ahorita pedirle a todo el Táchira, a todo, yo quiero solamente que me presenten una foto, me presenten un sonido de una detonación o que alguien haga un reclamo, aquí no se ha disparado absolutamente nada, todo un tema de desinformación. Esto es un plan orquestado, señores, esto es un plan orquestado para crear el caos en el Táchira. Y nosotros estamos dispuestos a cambiar el caos por la paz, estamos dispuestos a cambiar la crisis por la novedad positiva, estamos dispuestos y lo vamos a hacer, otros no queremos muerte y ese es un problema, están preocupados. Estamos preocupados. Por ahí tengo una información que nos llegó ahorita, donde dicen, estamos preocupados, Vierma Mora nos está saliendo difícil el hombre, así dijeron en el correo, porque Vierma Mora está tomando una actitud extremadamente pacífica y esa es la instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro. Vierma, garantízame la paz en el Táchira. Mucho cuidado. Bueno, y es una orden del señor presidente Nicolás Maduro que yo respaldo, además que yo me actúo de esa forma. Para mí no es difícil cumplir esa instrucción presidencial. En el correo dice, Vierma se nos está poniendo difícil, el hombre maneja muy bien el tema policial y militar, están, no se enfrentan, no buscan el enfrentamiento, se repliegan en el momento oportuno, no están sorprendidos. En más, en el correo dicen, fue un error haber ido a la casa del gobernador, dicen ellos mismos, fue un error. Porque ellos creían que nosotros íbamos a estar haciéndole un frente para crear el caos, se equivocaron. Pero bueno, el daño a la resistencia gobernadora ha sido supremo, ¿no? Hicieron casi 500 mil bolívares ahí perdidos, destrozaron, ustedes vieron aquí, pero nos dicen, en el correo dicen, le hicimos las cosas mal, porque cuando hacemos el asedio contra la resistencia gobernadores, estaban los medios de comunicación social, regional y nacional, dentro de la resistencia, y ellos no lo sabían. Esto, eso lo escribieron, no se ve la cosa mal, porque ellos querían venir acá a sorprender, crear un caos, y estaban los medios regionales y nacionales dentro de la resistencia. Nosotros eso no lo planificamos, ellos estaban mal informados. Porque Dios ayuda siempre a la buena voluntad, estamos trabajando bien. Creo que estaban los medios, aquí estaban periodistas mujeres asustadísimas. Asustadísimas, asustadas, claro, porque en la arremetida aquí todo el mundo cobra. El tema de esas, en la furia de la violencia de medida. Ahora una pregunta que le hago como gobernador del Táchira, el gobernador de la paz, el gobernador del amor, el gobernador que quiere que el Táchira siga adelante. Yo he comentado con uno de mis allegados aquí, bueno, ¿quién pierde en estos miércoles, jueves y viernes? ¿Pierde el Táchira? ¿Perdemos todos? ¿Perdemos todos aquí? ¿Quién pierde? Las consultas médicas que se dejaron de atender citas de personas cuadrapléjicas, con las madres cargándolas en una silla de ruedas, eso es lo que pierden. ¿Quién pierde? Bueno, teníamos unas reuniones con varios empresarios táchirenses para promover la industria, el comercio del Táchira. Bueno, se pierde esa oportunidad. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? Los nobles estudiantes de la Universidad Católica del Táchira. Esos muchachos, esas muchachas que quieren estudiar, aprender, perfeccionar códigos, temas académicos, formar doctrinas, terminar materia, están en trimestrales, me acaban de comentar. ¿Y por qué están en eso? Porque en el mismo correo que ellos están mandándose, que nosotros tenemos por activa inteligencia, dice, equivocamos hasta el momento de la protesta, están en exámenes y la gente quiere terminar su área académica, porque muchos de los que estudian allí, sus padres, sus madres y sus familiares, hacen esfuerzos gigantescos por pagar la matrícula en la Universidad Católica del Táchira, que es privada. Entonces, claro, hay hijos responsables, hay hermanos responsables. Entonces, dice, muchos muchachos de estas universidades, dice, ¿cómo le va a hacer daño a mi padre, a mi madre, que se cohiben de comprarse una ropita, de hacerse un viajecito, de hacerse un gusto por pagar la universidad, donde algunas personas plenamente identificadas buscan crear caos y violencias en el Táchira? Aquí vinieron aproximadamente, me han contabilizado entre 60, 70 personas con rostros cubiertos, otros más arriesgados, acabaron con las cámaras de video, pero no saben que tenemos un sistema especial donde seguimos grabándolos. Porque hay un sistema de monitoreo que tenemos en la residencia que va más allá de una cámara fija. Entonces, los tenemos grabados completamente identificados. Muchos de ellos forman parte de movimientos políticos, por ejemplo, de Voluntad Popular, por ejemplo, del partido Copey, creo que eso sea el cristiano, creo, que no tiene ni de social ni de cristiano, no tiene eso, nada de eso. Bueno, es tanto decir que hasta el señor Mario Moronta hizo repudio, y repito, ahora a mí me pregunta yo a los periodistas, a ustedes que están aquí en el Táchira, me están escuchando, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón?